Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones didácticas aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas buscando un tema para cada una de tus necesidades, empecemos Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión vamos a estar desarrollando la materia de sistemas y métodos esta materia es el pilar para aquellas personas que buscan aprender programación o que estudian ingeniería en sistemas, ingeniería en informática o ingeniero de softwares desarrollo de sistemas informáticos. Esta materia propone los recursos para el estudio y el control de organizaciones abordando la teoría general de los sistemas, la organización, la dirección, la planificación y el control de los sistemas informáticos además del proceso administrativo, el enfoque sistemático del mismo, la administración de los proyectos, el concepto, las características y funciones de los sistemas de información además del desarrollo de estos sistemas, los métodos de sistemas informáticos, los pasos a seguir, las herramientas a utilizar y la relación laboral de los sistemas informáticos con las empresas, los distintos tipos de sistemas. Por ello debemos abordar cada uno de estos temas para poder entenderlo. Debemos entender que cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un objeto complejo cuyas partes o componentes están relacionadas ya sea en forma conceptual o en forma material. todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismos y solo algunos sistemas materiales tienen figura. En cuanto a los tipos, hay sistemas conceptuales o abstractos, hay sistemas reales o materiales, hay sistemas en biología como son los sistemas respiratorios. Si nos fijamos, tienen órganos que cada uno tienen funciones diferentes, pero se relacionan entre sí. Están los sistemas operativos, los sistemas de información, sistemas educativos y los objetivos. La importancia de los sistemas recae en que forman equipos con pensamientos y comportamientos unificados, garantizando que la mayoría de las personas forman valores comunes a través de la capacitación y crean un modelo de éxito multiplicador con la integración de sabidurías o pensamientos comunes. Sistema viene del latín sistema y del griego sistema, que es sinónimo de reunión, de conjunto, de agregado. Es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan de una u otra forma, directa o indirectamente. Mientras, por su parte, cuando hablamos de métodos, estamos hablando de que un método es un modo, una manera o una forma de realizar algo de forma sistemática, organizada o estructurada, y hace referencia a una técnica o un conjunto de tareas para desarrollar una en específico. En algunos casos, se entiende también como forma habitual de realizar algo por una persona basándose en la experiencia, en las costumbres o en las preferencias personales. Por ejemplo, está el método científico, en el cual los científicos suelen dividir varias etapas y utilizar diferentes estrategias como análisis, síntesis, la inducción y la deducción. Está el método del ritmo, con el cual también se le llama el método del calendario, o método Ogino-Knauss, que es una forma de establecer el periodo fértil del ciclo menstrual. Está el método deductivo, en el que la deducción es una estrategia de razonamiento que se basa en la deducción a partir de premisas. También se conoce como el método lógico deductivo, que en este método se va desde lo general a lo particular y refiere del método inductivo. Está el método inductivo, que es un método de estrategia de razonamiento que se basa en la deducción y se utilizan premisas particulares para obtener conclusiones generales. También se le conoce como el método lógico inductivo, que sigue una serie de pasos partiendo desde la observación, los registros, el análisis y una clasificación de la información para llegar a formular una premisa o conclusión general. Está también por último el método de la sustitución. Es el concepto utilizado en matemáticas y se trata de la estrategia utilizada para resolver ecuaciones algebraicas. El método de la sustitución sigue los siguientes pasos. Despejar una incógnita en una ecuación, sustituir la expresión de una incógnita en la otra ecuación, resolver la ecuación y sustituir el valor resultante de la primera ecuación. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los mil suscriptores. Denle me gusta, compartan y comenten para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias.